Primeramente, tenga muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Recordar siempre de que esta actividad es muy importante, ya que prácticamente estamos haciendo un refuerzo académico en aquellas áreas muy relevantes del plan de estudio de segundo año de bachillerato, de lo que hemos visto en el transcurso de estos meses. ¿Y cuál va a ser la dinámica para esta actividad? Pues veamos primero la presentación, tenemos refuerzo académico, mi persona docente, licenciado Giovanni Gallardo. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Vamos a continuar con la misma dinámica con la cual estuvimos trabajando en la clase pasada, en la cual vamos a hacer lectura de la pregunta y luego de ello de las opciones de respuesta. Buenas tardes. Para que de esa manera veamos y relacionemos respuestas con preguntas, pero sobre todo analicemos de una manera precisa lo que son las preguntas. Así que vamos a iniciar con la pregunta uno. Voy a hacer lectura de la pregunta y luego opciones de respuesta. Y me brindan cuál opción consideran que es la correcta por medio del chat o así también habilitando su micro. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Nos dice de los siguientes ejemplos, los que en su uso producen un efecto mecánico y calorífico respectivamente son. Tenemos el literal A, bombilla y tostadora, literal B, televisión y lavadora, literal C, lavadora y plancha y literal D, tostadora y bombilla. Solo para poner en contexto la pregunta, nos pide ejemplos de los que están presentes en los literales de respuesta, en los cuales en su uso cotidiano, produzcan lo que es un efecto de movimiento, o así también produzcan calor a la misma vez. Así que, ¿cuál consideran de estos ejemplos? Es la respuesta más acertada. Buenas. Gracias Manuel. Buenas. Bombilla y tostadora, opción D. Gracias, muy bien Carlos. La C. Bueno. Claudia, su opción de respuesta, por favor. La C, profe. Muy bien. Vamos a analizar cuál es la opción correcta. ¿Cuál es la clave de la pregunta? Uso. cotidiano y asimismo efecto mecánico y calorífico. Y en ese sentido, el efecto mecánico es movimiento y así también en el caso del movimiento produce calor. Está relacionado al efecto mecánico y calorífico respectivamente. ¿Y cuál es la opción de respuesta? Se pueden preguntar. En efecto, es la literal C. Si marcamos esa opción como la correcta, es la acertada. Ya que en el caso de la lavadora, es bien sabido de que para poder enjuagar la ropa y lavarla, que utiliza pues movimiento. Un movimiento centrífugo, ese que va de forma circular y así también en ese proceso del movimiento también la lavadora produce calor, ya que el movimiento lleva consigo siempre ese efecto calorífico. Mientras, en el caso de la plancha, ¿de qué manera la usamos? Pues moviéndola. Y en ese sentido, eso es un efecto mecánico y lo calorífico deviene propiamente de la parte metálica de la plancha que irradia calor. Y en ese sentido, la opción C es la correcta, ya que la literal A, bombillo y tostadora, el bombillo está fijo en la calavera y por ende, al no tener movimiento, no hay efecto mecánico. Solo irradia luz y así también calor. La tostadora, sí podemos decir de que tiene efecto mecánico al sacar el pan cuando ya está listo y así también calorífico, porque permite tostarlo. La opción B tampoco era correcta, ya que la televisión está fija, quieta, sin embargo irradia calor debido a la energía eléctrica que lo enciende. En cambio, la lavadora ya vimos claramente de que en efecto sí es lo que es un aparato que tiene estos dos efectos, mecánico y calorífico. Y en el caso de la literal D tampoco era correcta, ya que la tostadora y el bombillo únicamente están invertidos en el orden de la literal A. Así que muy bien, si marcamos la opción C, es la opción precisa y correcta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, en esta pregunta tenemos una estructura totalmente diferente. Si vemos claramente, se presenta un artículo. Vamos a hacer lectura del artículo y luego vamos a responder dos o tres preguntas relacionadas a ello. Así que pediré a un voluntario que me haga el favor de leer el artículo. Desde esta parte de estudiantes hasta un producto sostenible. Así que por favor, voluntario, que me ayude a leer el artículo. Persona voluntaria, que me haga el favor de leer el artículo. Dice, el grupo de más de 10 estudiantes pertenece a la Facultad de Ingeniería Agronómica y están cursando la maestría en Energías Renovables y Medio Ambiente, donde se les mostró con detalles los procesos por los que pasan las semillas de tempate, higuerillo, maní, etcétera, para extraerles el aceite y hacer el uso conveniente de ellos. Se les explicó también todo el tema biodiesel y sus procesos, el tema de biomasa, calderas, etcétera, para que puedan externar sus dudas y aclarar algunos conceptos. Explicó el ingeniero Rodolfo Castro, jefe de la Unidad de Medio Ambiente y Biocombustible del CENTA. La planta de biodiesel del CENTA no ha parado de trabajar desde su inauguración y se están maquilando la extracción de aceite de semillas como el maní, que son solicitudes o servicios que el público externo ha demandado y que se tiene la capacidad de ejecutar. Además, aclaró, es por eso que para nosotros es bien importante esta integración de esfuerzos con el CENTA, porque gracias al convenio que existe firmado con la UES, los estudiantes no solo vienen a visitas técnicas, sino que también realizan trabajos en la rama de biomasa, ya sean en Tempate y Guerillo, además que conozcan de la existencia de esta planta que podrían ser abastecedora de un producto sostenible. Muy bien, muchas gracias. Como vemos, en el caso de este artículo, nos plantea de una visita de un grupo de diez estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agronómica, que cursan una maestría en energías renovables, a un proceso industrial de producción de biocombustibles. Acá en el país, en el CENTA, que significa Centro Nacional de Estudios Agropecuarios, se realizan investigaciones y asimismo también se producen combustibles, gasolina, para ponérselos en contexto, en base a semillas, como lo es la semilla del Tempate, del Higuerillo y del Maní. ¿Y qué sucede en cuanto al caso? Pues estos estudiantes llegan, el ingeniero Rodolfo les presenta lo que es el funcionamiento de la maquinaria, cómo se lleva a cabo la elaboración del biodiesel, sus procesos, el tema de biomasa, calderas, etcétera. Para que de esa manera, en el caso de los estudiantes, no únicamente sea una visita técnica, sino que también tenga el propósito de que ellos puedan producir a largo plazo lo que es un producto sostenible, que es el biocombustible. Así que con base a este artículo, vamos a resolver las siguientes preguntas, la 2 y 3 respectivamente. Vamos a pasar a la 2. Nos dice, los avances en ciencia y tecnología están encaminados a, según lo que vimos en el artículo. Opción A, propiciar el uso de las energías renovables que no afecten al medio ambiente. Opción B, observar la extracción de las semillas del tempate, higuerillo y maní, para extraerles el aceite. Opción C, promover las extracciones de aceite, ya sea con fines de uso nacional o exportación. Y opción D, dar a conocer acerca de temas como el biodiesel, biomasa y calderas. Así que, ¿cuál consideran que es la respuesta correcta? Si nos dice, los avances en ciencia y tecnología están encaminados a, según lo que vimos en el artículo. Opción D. Sí. Muy bien. Aquí está. Muy bien, gracias. Opción C. Muy bien. Vamos a ver qué nos falta. Muy bien, ya están la mayoría. Vamos a analizar cuál es la opción correcta. En el caso de esta primera pregunta sobre el artículo, la clave está en avances en ciencia y tecnología. En ese sentido, aquí están encaminados, ya que como vimos en el caso, los estudiantes fueron a visitar esta fábrica o laboratorio de producción de biodiesel en el CENTA, que es este centro de estudios agropecuarios que está en carretera a Santa Ana. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues la literal D. ¿Por qué? Pues, ¿cuál fue el objetivo de la visita de estos jóvenes? Y así también de la presentación del ingeniero Castro. Pues, darles a conocer acerca de temas como el biodiesel, la biomasa y las calderas. Prácticamente, eso fueron las intenciones por parte de estos profesionales al momento de presentarles lo que es este recurso informativo para lo que son estos estudiantes que estudiaban la maestría en energías renovables y así también medio ambiente. Algunos mencionaron la opción C. En el caso de la C, promover las extracciones de aceite, ya sean con fines de uso nacional o exportación, no está directamente relacionado, ya que prácticamente nos dice cuál es el propósito científico y tecnológico de la visita de estos jóvenes a la fábrica de producción de biodiesel. Así que la literal D es la correcta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que siempre está relacionado a la parte del artículo. Nos dice esta pregunta, ¿la planta de biodiesel podría ser abastecedora de un producto sostenible? ¿Por qué? Es de prestar especial atención a esta cuestión que nos hace la pregunta, ¿por qué? Debemos de considerar la planta de biodiesel como una abastecedora de un producto sostenible. Tenemos la opción A. es un aporte importante para contribuir a la generación de empleos en el sector agroindustrial. Tenemos el literal B. Los ácidos grasos provenientes de las semillas se convierten en combustibles derivados de biomasa renovable para uso en motores de combustión interna. Literal C. El biodiesel mejora la combustión de los vehículos y él aumenta el oxígeno en la combustión permitiendo menos emisiones. Y literal D. El biodiesel brinda beneficios ambientales desde la extracción de las materias primas hasta la disposición final del producto, que es el biodiesel. Así que con base a la pregunta y al artículo, ¿cuál consideran que es la opción correcta? La clave de la pregunta está en planta biodiesel abastecedora de un producto sostenible y el verbo. La pregunta que es ¿por qué? ¿Por qué debemos de considerar esta planta biodiesel como una abastecedora de un producto sostenible? ¿Qué aporte hará? ¿Qué brinda? ¿Qué es la opción? Opción A. Bueno, muy bien. La B. Opción B. Muy bien, gracias. ¿Cuál será la respuesta? ¿Quiénes me hace falta? La B. Muy bien. Claudia, opción de respuesta, por favor. La opción B, la había puesto en el chat, profesor. Bueno, muy bien. Vamos a determinar cuál es la opción correcta. ¿Cuál es la clave de la pregunta? Planta biodiesel podría ser abastecedora de un producto sostenible porque ahí hay la pregunta. ¿Cuál es la opción correcta? Pues la literal P. Si marcamos esa opción, es la acertada. Ahora la explicación. En el caso de esta planta, ¿cuál era el mecanismo? Pues extraer ácido graso de semillas como la del tempate, del higuerillo y principalmente del maní. ¿Y qué sucedía? Pues se convierten en combustibles, que se llama biodiesel, el cual deriva de la biomasa, que es propiamente la base vegetal que son las semillas, que es un recurso renovable porque podemos plantar de nuevo lo que es un árbol, una planta de higuerillo o de tempate o la que produce el maní. ¿Para cuál es el objetivo, la finalidad? Pues para uso de los motores de combustión interna. En el caso del biodiesel, lo pueden utilizar lo que son los aspectos vehiculares terrestres, cualquier coche, cualquier carro lo puede utilizar y asimismo también los aéreos. También lo que es la historia del biodiesel se remonta a la Segunda Guerra Mundial, en la cual antes no existía tanta explotación de la gasolina, que conocemos hoy en día, sino de que se utilizaban estas semillas, principalmente la del higuerillo, para poder abastecer de combustibles, biocombustibles, a los aviones de caza, de combate, que utilizaban japoneses, chinos y estadounidenses. Así que en ese sentido, la literal B es la correcta. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, en esta pregunta tenemos un planteamiento diferente. En la prueba de avanzo y en el área de ciencias naturales es posible que les venga planteado una estructura de esta manera, ya que ese es el principal objetivo de este refuerzo, de que se vayan familiarizando con el tipo de ítems que les puede aparecer. Tenemos la pregunta, nos dice, relaciona correctamente los elementos de un circuito eléctrico con sus respectivas características. ¿Cómo vamos a resolver y encontrar la respuesta? Pues utilizando lo que es esta tabla. Tenemos los elementos y tenemos las características. ¿Qué elementos tenemos? En el 1 tenemos interruptores, en el 2 fusibles, 3 alambres, 4 bombillos. A, receptores de corriente. B, conductores de corriente. C, protección al circuito. D, maniobra y control del circuito. Y E, medición de corriente. ¿Cómo vamos a resolverlo? Pues vamos a relacionar número con letra, a tal manera de que encajen. Tenemos la opción A de respuesta, 1D, 2E, 3B y 4C. Opción B de respuesta, 2A, 4B, 1C y 3D. Opción C de respuesta, 1D, 2C, 3B, 4A. Opción D de respuesta, 4E, 2A, 3C y 1D. Así que, ¿cuál consideran que es la opción correcta? La opción A. Bueno, analice muy bien números y letras que concuerden cada uno respectivamente. Una letra quedará afuera para darles esa indicación. La B, profe. Bueno. Bueno. La C, profe. Muy bien. Abrié la opción de respuesta, por favor. Y Carlos. Muy bien. Gracias por sus opciones de respuesta. Opción A. Gracias, Carlos. Vamos a analizar cuál es la correcta. Analicemos primero la tabla. Tenemos lo que son las definiciones y así también los elementos. Iniciamos con el interruptor, 1. ¿Con cuál está relacionado un interruptor? ¿Con cuál característica? Pues con maniobra y control del circuito. En el caso de los fusibles, 2. Está relacionado con la C. Ya que en el caso de los fusibles, ¿cuál es la característica? Pues proteger al circuito de un alto voltaje. Tenemos el numeral 3, alambres. ¿Cuál es la característica de un alambre? Pues son conductores de corriente eléctrica. Por ende, está relacionado con AB. Y los pompillos que son, pues receptores de corriente eléctrica. Está relacionado a la A. ¿Y cuál es la opción correcta? Pues la literal C. Ya que tenemos claramente el patrón 1D. Luego tenemos 2C. Así también tenemos 3B. Y por último 4A. Cuarta correlativamente cada característica con el elemento respectivamente. Así que la literal C es la opción correcta. Como vemos, el planteamiento puede variar de la pregunta. Los ítems, en el caso de PAES, y especialmente en la prueba avanzo, son bien diversos. Es posible de que alguno venga presente con esta estructura. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, en esta pregunta tenemos un planteamiento totalmente diferente. ¿Qué nos dice la indicación? Observa el siguiente esquema del recorrido de electrones en un circuito eléctrico y responde. Veamos el esquema. Esta imagen. Tenemos lo que es la fuente de energía donde surge lo que es la corriente eléctrica. Es de 4,5 voltios. Vemos claramente que los electrones son los que transportan la carga eléctrica. En el paso del conductor de la corriente eléctrica, los electrones salen del generador con la mochila llena de energía. Sin embargo, mientras van recorriendo el hilo conductor hasta llegar al receptor, los electrones consumen un poco de energía en su recorrido por el conductor hasta llegar a este punto, al numeral 3, en el cual los electrones dejan gran parte de su energía en el filamento de la bombilla. Que es esta parte de la bombilla en el cual los electrones se convierten en fotones por el principio fotoeléctrico de Albert Einstein. ¿Qué pasa? Pues continúan los electrones luego de dejar gran parte de su carga en los filamentos del bombillo, siguen lo que es el conducto o así también el conductor, que es el alambre, llegan a este punto numeral 4 en el cual el interruptor permite o interrumpe el paso de los electrones. Vemos claramente, los deja pasar, continúan, ya están en cierta manera con baja carga, ya que gran parte de la carga lo dejaron en el numeral 3. ¿Y qué sucede en el numeral 5? Pues a los electrones les queda un poco de energía para regresar al generador y regresan al polo negativo y luego salen del polo positivo de nueva cuenta. Pues la cuestión es este numeral, que es el numeral 6. Veamos la pregunta. Nos dice la pregunta 5, ¿cómo funciona el elemento que abastece de energía al circuito eléctrico según el numeral 6? ¿Cuál es el numeral 6? Pues esta parte del circuito, la parte de la batería o también llamado fuente. ¿Cuál será la función de este elemento al abastecer de energía del circuito? Literal A, con un generador químico de energía eléctrica que utiliza elementos capaces de desarrollar un flujo de electrones más intensos. Literal B, con un generador fotovoltaico de energía eléctrica que utiliza elementos capaces de desarrollar un flujo de electrones más intensos. Literal C, a partir de la circulación de electrones desde el generador hasta llegar al bombillo para que se produzca energía luminosa. Y literal D, con una circulación de electrones de reserva que regresan a la fuente de energía después del recorrido. Así que con base a la pregunta, la clave de la pregunta es, ¿cómo funciona ese elemento que es la batería para poder abastecer de nuevo con corriente eléctrica al circuito? Así que, ¿cuál consideran que es la opción correcta? La C. Bueno. ¿Cuál es la clave? Es el proceso de abastecimiento de energía al circuito. Eso nos está preguntando. ¿Cómo funciona el proceso en el cual la batería vuelve a abastecer de corriente eléctrica al circuito? Porque regresan electrones ya sin carga. Para darles más pistas. La opción D. Bueno. S. Gracias, Manuel. Opción C. La C. Bueno. Vamos a analizar cuál es la opción correcta. En el caso de este problema, la clave está el funcionamiento en el cual la batería permite abastecer de energía al circuito eléctrico. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues la literal D. ¿Por qué? Pues, como vimos en el esquema y regresando a él, vemos claramente de que los electrones que pasó, pues llegan con baja carga de regreso a la batería. ¿Y qué utiliza la batería para poder mantener el funcionamiento del circuito? Pues, tiene electrones de reserva, ya que es de 4,5 voltios, y alimenta al hilo conductor de nuevos electrones, que no han sido utilizados y tienen carga neta, y de esa manera se mantiene el funcionamiento del circuito eléctrico. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esos electrones de valencia y así también de reserva se agotan? Pues, la batería ya no puede levantar el circuito, ya no puede funcionar, por ejemplo, para poner un caso en específico, las pilas de lo que son los controles para encender el televisor. Pues, demanda cierto voltaje. ¿Y qué pasa cuando los electrones de reserva se agotan en la batería? Pues, ya no funciona el control. No es que la batería ya no tenga corriente, sino que aún tiene, tiene voltaje, pero ese voltaje ya está disminuido. Porque ya pasó lo que son los electrones de reserva y los electrones propiamente netos a lo largo del circuito de todo el control, y eso hace de que caiga el voltaje de la batería. Y por ende, ya no pueda levantar el circuito, ya que aún a pesar de que digamos de que no tiene corriente o no tiene energía la batería, siempre tiene, tienen aún una pequeña carga de corriente eléctrica. Por eso, en el caso de la literal D, es la opción correcta. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. También nos plantea lo que es una imagen, esta pregunta, para hacerlo más dinámico. ¿Qué nos dice la pregunta? Nos dice, observa cómo están conectados los siguientes electrodomésticos. Así que observemos cómo están conectados y distribuidos. Vemos claramente de que hay líneas, esto es un diagrama, tenemos un bombillo, una plancha y un televisor. Tenemos de primero el bombillo, luego la plancha y por último tenemos el televisor. Vemos de que van en esta forma lo que son las líneas. Y tenemos una fuente de voltaje de 220. Tenemos dos puntos dentro de lo que es el circuito, un punto A y un punto B, respectivamente. Así que vamos a pasar a la parte de la pregunta. Veamos la pregunta. ¿Qué nos dice esta pregunta? La interpretación correcta de la ubicación de los aparatos eléctricos según los tipos de circuitos eléctricos, acá está la clave, tipos de circuitos eléctricos, es literal A, por el foco circula menos corriente que por la plancha y el televisor porque tienen menos resistencia al paso de la corriente. Literal B, los alambres A y B mantienen un voltaje constante de 220 voltios, pero la corriente que circula por cada uno de los electrodomésticos es diferente. En otras palabras, por la plancha y así también el televisor. También tenemos el literal C. Si se enciende la plancha, la corriente que circula es mayor porque presenta una resistencia alta al paso de la corriente eléctrica y la literal D, todos están en un arreglo en paralelo, ya que la interrupción de la corriente en uno de ellos provocaría que se desconecten los otros electrodomésticos. Así que, ¿cuál consideran que es la opción correcta? Con base a la... La opción D. Bueno. La D. Muy bien. La C, profe. Muy bien. Opciones de respuesta. ¿Quiénes hacen falta aún? ¿Cuál será? Se nos dice con base a los tipos de circuitos eléctricos. ¿Cómo podemos interpretar la ubicación de los aparatos electrónicos? Para hacer un refresh, veamos de nuevo la imagen. Acá tenemos la imagen presente, para que lo tomemos en cuenta, cómo están dispuestos cada uno de los aparatos eléctricos. Muy bien, gracias por sus opciones de respuesta. Vamos a analizar cuál es la correcta. Veamos la imagen, regresemos a ello. Vemos claramente de que esto es un diagrama. Cuando veamos lo que son líneas, de esta manera interpretan a un circuito eléctrico. Y en términos técnicos, científicos se le llama diagrama. ¿Y qué pasa en cuanto al diagrama? Pues tenemos tres receptores, R1, R2 y R3 respectivamente. Tenemos el primer receptor, que es el foco, luego la plancha, y por último tenemos el televisor. ¿De qué manera están ordenados? Pues en paralelo. De esa manera están. Por ende, ¿qué sucede? Pues cada uno, para que funcione, tiene que hacer lo que es un cierre del circuito. En otras palabras, tiene que haber una conexión entre el punto A y el punto B para que circulen los dos 20 voltios. ¿Y qué pasa con respecto al problema? Pues si no está el bombillo, no va a lograr pasar la energía a la plancha. Por eso, si hemos visto las guías de los focos de Navidad, ¿qué pasa cuando un foco se arruina? Únicamente uno. Pues no funciona todo lo que es la guía, debido a este mismo principio. Por ende, ¿cuál será la opción correcta? Pues como señalaron algunos, la opción correcta es la literal T. Así que muy bien, si señalamos esto, es la correcta, ya que todas están en un arreglo en paralelo, ya que la interrupción de la corriente en uno de ellos provocaría que se desconecten los otros electrodomésticos. ¿Y dónde estaba la clave? Pues en los tipos de circuitos eléctricos. ¿Qué tipos hay? En serie, en paralelo y mixto, para que los tenemos muy, pero muy en cuenta. Por efectos del tiempo, vamos a llegar hasta esta pregunta, de que estamos prácticamente en los últimos minutos antes de que finalice la sesión. Voy a abrir el espacio de preguntas, dudas o comentarios, si tienen al respecto, pueden mencionarlas en este momento. De lo contrario, si está todo claro, por favor me confirman en el chat. En la próxima clase, vamos a culminar con las preguntas restantes, y asimismo con la última clase del año, ya que esta es la última semana de clases. ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo claro, por favor. Muy bien, excelente. Una sugerencia, pueden avanzar con las demás preguntas. Para agilizar mejor el proceso, avancen estos días antes de la clase, con la pregunta 7 hasta la 14, para que de esa manera ya traigan su respuesta, para que hagamos más dinámico el proceso, y así también realicemos una mejor retroalimentación de lo que vamos aprendiendo. Este material les va a servir de apoyo para que puedan repasar y estudiar. Así que tómenos muy en cuenta. Sin más, que tengan una feliz tarde. Muchas gracias por su asistencia. Cualquier duda o pregunta de la materia, siempre estamos a la orden para servirles. Nos vemos hasta la próxima clase, y que tengan una felicidad. Adiós. Gracias, profesor. Adiós. Lista. Adiós, profesor. Nos vemos. Cuidado.